Este evento, este reconocimiento a estas rockeras, luceras. Damas y caballeros, hoy con el premio de la Asociación de Rockeros de Dallas, Texas, se les rinde un homenaje más que merecido a nuestras rockeras mexicanas. Aplauso para ellas. Ellas han sido pilar, orgullo y emblema de la escena musical femenina. Todas dueñas de una resiliencia inagotable. Ellas han recorrido el camino del blues, del soul, del jazz y del rock and roll nacional con la frente en alto, hipnotizando a sus seguidores con sus hermosas voces, las cuales proyectan siempre el sentimiento de almas que se desgarran y que llevan el mensaje contestatario del ritmo más excitante que se creó en este planeta, el rock and roll. Mientras Estados Unidos e Inglaterra incluían en el universo del rock, a Tina Turner, a Janet Chaplin, a Pat Benatar y a muchas otras, nuestras rockeras nacionales nunca se quedaron atrás. Apareciste Baby Batis. Un aplauso para ella. Apareciste Baby Batis con el sonido Tijuana que tu hermano y tú heredaron hasta el mismo Santana. El rock and roll sin Edad Aboriel sería como un pan tostado pero sin miel. Las estoy esperando roqueras. Están subiendo por favor por sentarme. Llegó Ella Laboriel. Un aplauso para ella. Voy a repetir con el tema de Ella Laboriel. Ella Laboriel sin ti el rock and roll es como un pan tostado sin miel. La sonrisa a flor de piel. Ella Laboriel vino a cumplir. Oye mamacita, lo que es un hecho es que fumas más que Alberto Vázquez y todavía atrás dudó de pecho. Señoras y señores, vean ustedes la dimensión del talento de las mejores rockeras que nacieron en este gran país, México. Con ustedes, las más grandes rockeras. Un aplauso. Arnulfo, nuestro gran amigo Arnulfo. Este es el momento de la foto. Por favor. Venga. Venga la hoy. Aquí hay que serpita. Venga por aquí. Es que no puedo respirar. Pasa, pasa. Estoy malita. Mi vida así mi amor. Sí, mi amor. Acállate. Siempre que no manches. Es un verdadero esfuerzo, pero... La queremos. Gracias y amigos. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres sentar, Ella? Ya no. Ya no. ¿Cómo lo que estás? Ya no. Ya no. ¿Te quieres sentar, Ella? Sí, mi amor. Sí, ahora está. Ay, chaval. Mi vida, mi vida. Te amamos bien. Ya no. Ya no te quiero ver. Ya no. Ya no. Ya no. Tú ya sabes. Ya no. Que no te quiero. Oh, ya no. Oh, ya no. Ya no. Destrozaste tu vida. Al negar. Ya tu fin. Y si ahora te encuentro, y llorando mi dolor. Oh, oh, oh. 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 Ya no. Ya no. Ya no. Es tratarse. Con mi vida. Ay, me dejaba. Ya sí. Que viste ahora me encuentro, y llorando mi dolor. Un aplauso para Johnny Lagoyen. Un abrazo para las reinas, por favor, mis amigas de toda economía. Oh ya no, ya no te quiero ver, ya no, ya no, ya no, ya no. Sabes que no te quiero, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Todo motivo se acabó A la hora de vivir Todo motivo se acabó Y él habla Boriel Oh ya no, oh ya no Destrozaste tu vida Al dejar ya sufrir Y si ahora te encuentro Y llorando mi dolor Oh ya no